En el Aksui anime vi a un amigo disfrazado de Kyo. Bien, ahí les muestro un ratito lo que hablamos y las payasadas consecuentes que vinieron después. Vamos a hacer unos movimientos a ver cómo nos sale. ¡No se meta! ¡No se meta! ¡Ay, fuera, fuera! ¡El gancho! ¡El Ochinagi! ¡El que más me gusta es el que corra, corra, corra! ¡No se meta! Hace unas semanas me compré la chaqueta de Kyo del 2003. Sí, esta es la original, miren. Ya me la pongo para que vean que es idéntica a la de Kyo. Me faltan los guantes nomás. Tengo planeado hacer un grupal de super, pero todavía no. Tengo que primero buscar las personas para hacerlo. ¿Cuántas personas? ¡Súper la serista! ¡Súper la serista! Seis personajes ya los tienes en mente, ¿cuáles van a ser? Los más conocidos. Kyo. Kyo. Yori. Yori. K. K. El Chico. Nos recordamos que era eso. Derby. 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 Kuro Jonge. No es mujeres. ¿Tienesジャíes muy bebas? Hay tantas mujeres que se vean así. También ya también. No se va a transformar ni se va a juntar. La capa, general. La capa, sí, eh. A las 2 de la tarde apareció un personaje bastante misterioso Mi nombre es Palusino en el mundo de los videojuegos He sido campeón nacional en COMPRUG2 Has representado a Ecuador mundialmente o en Latinoamérica Claro, hay juegos de línea en el emulador Prototype En el Prototype, sí, porque viene de Brasil Y en ese emulador estoy en el top 10 a nivel mundial Hay muchos compañeros de aquí de Ecuador que representan muy bien Por ejemplo, lo tenemos a Cheo A nivel mundial Ecuador está a par con otros países No es que está muy abajo como país, digamos Exactamente, o sea, si hubiera la facilidad de aquí tener un juego Para vender un juego en internet, para otros países, por ejemplo México, Taiwán, etc Sí se podría representar, pero el juego en línea es muy diferente al juego en arcade O sea, o el juego en consola Por supuesto La diferencia de la velocidad es tremenda La mayoría de nosotros preferimos mil veces jugar Venga Fred Lada a lado Exactamente Porque en línea hay muchas mallas, pelaguean el juego Cuando tú das golpes, ¿verdad? O sea, nosotros le decimos piñatada Piñatada, exactamente O sea, como que tú estás ciego y lanzas cualquier golpes Ah, ya, la piña pues La ciega y le estás dando la piña Ahorita se está consolidando de una forma en que ya se están imputando a torneos internacionales Como son, no sé, el CEO, el Evo y todo Ah, sí puedes concursar allá Claro, pero también tienes que estudiar el juego Sí, o sea, eso ya mueve millones en torneos internacionales Por ejemplo, el KOF no se puede comparar a esos eventos No, o sea, ahorita, por ejemplo, el que está en Apojeos, Dragon Ball FighterZ En lo que es peleas En lo que es peleas Y ese tiene un buen fandom así, harta Imagínate también con la serie de Dragon Ball Super y todo O sea, todos acá en el juego, claro Acá me ven muchas personas que les gusta el KOF En todo el mundo Hay más mexicanos que personas de Ecuador, obviamente Acá en mi canal Si quieres dirigirte a ellos, decirles algo En México un saludo grande a Kula A Bar, a Zeus, a Camarón A todos los top de allá Desde acá de Ecuador ¿Cuáles han jugado? No, pero los conozco por las albistas Exactamente Pero no creo que haya estos estilos por país Eso sí, no creo que sea por país No, depende de cada persona Sí, depende más de las personas Exactamente No puedes decir, los mexicanos son muy defensivos Muy ofensivos en esta parte Son muy contraatacadores Los peruanos son, no, los brasileños son En los torneos yo veo que Divertirse no mucho Hay mucha tensión Mucha nota que está No tengo ni que tocarme Ni un botoncito No, o sea, el torneo es muy complicado Porque tiene No se puede lucir No está empezando a lucirse en ningún momento Si no asegurar De la forma hasta más cobarde posible Se puede Al menos en mi parte Cuando yo voy a un torneo Solo es el monitor Mi tablero Y yo, o sea, nadie más O sea, y ahí las personas Que están afuera Gritándote Faru Dale Lo pones en cero O sea, el nivel de concentración a veces es mucho Yo no sirvo para eso No me gusta a mí esa tensión O sea, hay personas que no No soportan Y ahí se ponen demasiado nerviosas No valen para un torneo Exactamente Te pones así como tieso Y no puedes hacer nada ¿Tú ves la cara de Daegu cuando estaba haciendo eso? O sea, era un hombre así Ta, 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 ta Qué concentración que estaba tan carente de emociones Se destruye todo el mundo Y además sigue haciendo su parry ahí Sí Es que los asiáticos son Son unas máquinas Son gallos No hay insensibilidad muy De ellos, de su cultura O sea, ¿te imaginas tener ese nivel de concentración en un torneo? Y Justin, el que estaba al lado Por alguna razón Y creo que en una entrevista también dijo por qué lo hizo Pero más estaba haciendo así con el control Hay personas que saben muchísimo de juegos de video De juegos de pelea Tanto Pero saben tanto, tanto, tanto de juegos de pelea Son tan, tan buenos en juegos de pelea Que no son buenos para nada más Que para juegos de pelea Hay algo que se llama Asperger Y otras cosas que tienen los cerebros de unos géneros, digamos De unas personas talentosas en cierto campo Son muy talentosos en cierto campo Pero son un ser, nulos en todos los demás campos Socialmente, digamos, para hablar en público Para conocer personas Yo no quisiera tener ese nivel tan alto en un juego de pelea Sacrificando todos mis otros aspectos como ser humano El número de frames que tiene una animación Cuántas, en qué frames ya está libre Cuándo puede cubrirse, cuándo no, esas cosas O sea, tú quieres progresar y quieres llegar a un nivel muy alto Tienes que hacer eso Exactamente Y es muy diferente porque ya cuando O sea, tú te pones como que empiezas a estudiar tu juego Y te pones a ponerlo en práctica O sea, tú ya vas a un torneo Y siempre y sencillamente vas a recoger tu propio O porque hay otro personaje que no lo hace Pero Zinho Se despide ahora de ustedes No, muchas gracias Un gusto de conocerte Y quiero mandar un gran saludo A la ISMOR de Ecuador A casa Y nada Invitándonos para que sigan practicando Muchos de los juegos de habilidad Los fighting games Estudien, tracen, estudian el juego Y si en verdad les anime y todo Pueden llegar a un nivel muy alto Y ya pueden llegar económicamente Me di cuenta que Cuando llegas a un nivel Sabes cuánto te arriesgas con cada movimiento Sabes en qué momento ya te puedes cubrir Y después de hacer cada movimiento Cada especial, cada deno Cada cosa que haces Tanto así que Muchas veces Faru Zinho Me tenía en el suelo Y se ponía a tirar golpes al aire Golpes, golpes al aire Y aún así A estas personas no puedes levantarte Y hacerles un counter por ahí Un gancho Porque no caen No Ese es su juego Prácticamente Hacer que tú saques tu counter Para cubrirse Y contraatacar Otra reflexión que podemos sacar De estas peleas Es que Hay personas que tienen Un nivel tan alto Que se mueven Y atacan A una velocidad superior A tu velocidad de reacción O sea que para mí Fue desesperante Darme cuenta Que yo estaba reaccionando Una jugada atrás De donde iba la pelea Es esos momentos En el que sientes Que tienes los dedos Muy lentos Que tu mente Sabe lo que tiene que hacer Sabe que en este momento Tiene que hacerlo Pero hasta hacerlo Con tus dedos Con tus manos Con tu habilidad Con tu velocidad normal Te das cuenta Que ya lo haces demasiado lento Ya cuando el oponente Está haciendo otra cosa Y eso se debe ver muchísimo En peleas Con jugadores Con niveles tan disparos Tercer y último punto Yo me confío demasiado A mis agarrones Agarro al rival Y hago una indebida pausa Aún sin saber Si ese agarron es exitoso Y típico Que pocos agarrones Le pude pegar A Farusinho Ya que él siempre Se zafa de los agarrones La mayoría ¿No? En un momento Farusinho me tira un fuego Y veo al face dash Que en vez de cubrirse Camina para el otro lado Me confundió bastante Me había dicho De que Él se había cambiado de lado Y por eso que Mi personaje reaccionaba De esa forma Por mi parte Yo tengo que verlo De nuevo en el video Para ver si es que Entiendo en realidad Que pasó Peleas muy didácticas Donde he aprendido Algunas cosas ¿No? Y donde me doy cuenta De que hay que practicar Tanto esos detalles Para poder subir De niveles Por otro lado No me sorprende Casi nada De que no haya podido Hacer mucho Ya que obviamente Hay tantos niveles En el COP Hay tantas cosas Que aprender Y hay tantos años ¿No? Que llevan Algunas personas Practicando Y se dedican a esto Y uno nomás Lo toma como su diversión Bien Entonces Esas son las clases De peleas Que yo podría tener Con un profesional Ya han visto En los gameplays De los retos COF Que hay peleas Bien random ¿No? Con personas Que casi no se defienden Pero por fin En este reto COF He tenido Una de las mejores peleas Que me he pegado En años En COF 2002 Cuento la historia De esta persona Vino a mi stand Preguntó Cuáles eran las reglas Pidió el teclado Lo configuró Lo probó Solo Lo probó No jugó una pelea completa Para calentar bien Aunque yo se lo recomendé Esta persona Perdió por confiarse Porque Después jugamos Unas peleas amistosas Y cada vez Estaba jugando mejor Cada vez Estaba adecuando Más con el teclado Y le salía casi todo Todo lo que Siempre ha podido hacer Con el teclado Por otro lado La primera pelea La primera pelea Que tuve La que era el reto Prácticamente La jugué con Un control Que tenía dura La cruceta Con ese control No me salía Ningún DM No me salía Solo unos cuantos Especiales Me estaban saliendo Yo me preocupé Jugué de la forma Más monótona Repetitiva Spamera Posible Para asegurar la pelea Porque si no Ya me la ganaba En esa pelea Estas peleas Captaron un poquito La atención del público Entonces el día Del reto COF No hubo mucho público ¿No? Excepto en estas peleas Que las voy a mostrar Y voy a tratar De comentar Algo cuando pueda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y si puedo evadir o desintegrar ese... ¡Oh, yo Koken con un juego chiquito! ¡Gracias! Entra Una persona que sabe combiar bastante, ya que me hace el teclado, ya. Ya están sin papayai, como se dice aquí en el cuadro. Me salvo, me salvo, por... El tío, nooo. Es chevere, al final de esta pelea es muy chevere. Chuta, es muy especial eso, porque yo creo que si se acercaba a golpearme, a agarrarme, la cogía la rueda ahí. Esa rueda en mi mente, ahí yo dije, chuta. Cubierta, claro. Iba a estar cubierta a Angel, pero le iba a quitar vida. Eso yo me imagino, eso vi. No... No está esperando que conecte esa rueda, por supuesto. Se quería pasar, eso me dijo en ese momento. Eso es lo que quería hacer. Y estaba bien, la posición... Es correcta. A esa distancia se la puede... Se puede cruzar al otro lado de vivo. Pero, nada más es el tiempo. Difícil. Calcular ya cuando... Ya estás tirando la rueda. Y ahí... Que el personaje se mueva. Es... Es difícil. H comprendemos. Ó, lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cltóm! ¡Cuid poco! Chché. Dú needing EH kans de formación. ¡ waiter, sí. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que el próximo reto KOF probablemente sea en el Comic Crash, si no, antes. Y por lo tanto eso va a ser todo por este miércoles de gameplay, no se olviden de ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el Bunker de Clarván. ¡Suscríbete al canal!